Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan muchas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes En las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema Una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo, de un cariño De un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuanto te amo De un mats Tu llanto no podrás contener Y paz Te acordarás de mí Cuanto te apruebe Gracias.